¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y juego. Así que vamos a ello. ¿Qué? Vamos a ello. Aquí le damos a nueva partida y vamos a, pues, yo que sé, dificultad. Pues aquí podemos elegir ser oficial, sargento, capitán. Voy a elegir sargento, que es lo que elegí el otro día cuando lo probé. Así que, de momento, vamos a jugar como sargento. Aquí puedes personalizar, básicamente, los presos. Para que me entiendas, ¿no? Entonces, pues podemos ponerle, por ejemplo, esto lo voy a poner igual, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue esto. Bueno, no lo hice así exactamente, pero... ¿Pero para qué? ¿Para qué, sabes? Entonces, luego finalizamos. Se supone que todo eso son los presos y ahora hay que crear lo que son como las pequeñas, típicas bandas que hay en las cárceles. O sea, que le doy a aleatorio y que se creen. No me voy a poner aquí media hora para hacer eso, ¿sabes? Entonces, cuando finalizas una misión o una tarea en el día de la misión, por ejemplo, yo que sé, te mandan una misión y acaba ese día, pues todo lo que hayas hecho, pues se te activa. Desactivo tutoriales porque yo lo hice el otro día. O sea, es fácil. Fácil. Básicamente, tenemos que hablar con este señor, ¿vale? Te leo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llámame, pero estamos... Lo voy a pasar un poco rápido porque ya sé de lo que trata. Ahora te explico cómo estás. Asustado en tu vida de trabajo. Estoy bien, porque ya estuve el otro día. Si quieres leerlo, lo lees, ¿vale? Mucho texto, ya lo sé. Pero yo te explico. ¿Se está grabando bien? Esa es mi duda, ¿sabes? No corras tanto. Sensibilidad del ratón. Vamos a subirlo un poco. Pero si se está grabando bien. Aunque lo veré después, cuando yo lo esté editando. Sí, cuando he acabado la grabación. Estoy editando esto. Y veo que se ha visto mal. Pues no hay vídeo. ¿Vale? ¿Te parece este lugar? ¿Dónde está el baño? Tengo caca. Te explico. Mucho texto, ya lo sé. Mucho texto, señor. Que yo ya juzgué el otro día. ¿Entiendo? Capichi. No te interrumpo. No, no, no. Yo no he dicho nada. Es que este habla mucho, ¿sabes? Dice que no le interrumpa. Y habla mucho. Yo no entiendo nada. Pero bueno. Vosotros no lo veis. Pero debajo, debajo de mi cámara pone salud y resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Porque cuando nos leímos a leches con alguien, pues podemos morir, ¿sabes? ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo. No me acuerdo de lo que tenía que hacer. A ver, te explico. Ok. Como están viendo. Espero que se esté viendo bien. Es otra cosa. Caso no vaya a ser que tenga nada que ver con lo que se está viendo o no. Lo pongo. No sé si se ve mejor o peor. Pero, bueno. Lo que te voy a decir. Lo de esto. ¿De qué se trata? Pues lógicamente estamos en una prisión. Y somos sargentos. Los cuales, pues, tenemos varias misiones. Como por ejemplo. Acabamos de traspasar un hombre. ¿Por qué? Yo qué sé por qué. Perdón. ¡Perdón! ¡Cierra la puerta! Espera. Que creo que es por la sensibilidad del ratón. ¿Ve? Estamos como sargentos. Así que. No sé qué tiene que ver. Pero. Más o menos. Se le registró. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues, básicamente, registrar a los presos. Si se ve un poco raro el vídeo. Pues ya. O miro de ver cómo solucionarlo para editarlo y que quede guay. O me aguanto y grabo otro vídeo. Pero ya mañana. Que eso es tarde. De España. ¿Qué hacéis? Ahí está. Que vayan pasando a los presos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me pican las manos. Pues te rascas. Te rascas. Si te pican las manos. Te rascas. Haces así. Ya está. Fácil y sencillo. Ractilar el pared. Aquí. Estos son los datos del preso. Y tenemos que comprobar que son correctos. ¿De acuerdo? Así que si me permite, señor. Espere eso un momento. Que le estoy comprobando. Cállese. Cállese, señor. Esto es como paper, please. Pero diferente. ¡Uh, qué fuerte! Cállese, hombre. Estoy aquí comprobando cosas. De momento. De momento. Lo veo correcto. Le voy a poner. Por favor. Señor. Bueno. Caramelo de manzana. Bueno, vamos a comprobar. Si llevan manzana o llevan otra cosa. Espérate. ¿Cómo se hacía esto? ¿A esto le llamas tú caramelos de manzana? ¿En serio? ¿Estos son caramelos de manzana? Caramense un poco, ¿no? Está un poco violento. Está un poco violento. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Esto qué es? Explica. Secreto. Y sale. ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, no. Lo aseguramos. Vamos a ser legales, por favor. Señor. Le comunico. Que no se pueden traer martillos a la prisión. Yo se lo comunico. Otra cosa es lo que haga usted. Pero. Cállese, hombre. Es usted muy hablador. ¿Eh? Eh, 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 eh. ¿A quién intenta usted engañar, señor? ¿A quién intenta usted engañar? Soy una horsita polar con vista de lince. Así que tenga usted cuidado. Una lata de cerveza fría. Que lo admite. Cállese ya. ¿No le puedo decir que se calle? ¿No le puedo decir cállese, señor? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ah, no tengo ni idea, señor. No sé, no tengo reloj. Sí, ca... Mira, le voy a poner una venda. ¿No se pueden poner vendas en la boca para que se calle el señor? Porque me está poniendo nerviosa. ¿Se puede callar usted? Estaréis muy bien. ¿Las cosas cómo son? Cállese. Toma esta caja y cállese. Le voy a llamar al pesado. Pesado, sal por la puerta. ¡Pip! Salió por la puerta. Siguiente. Para que nadie se meta conmigo. ¡Ja, ja, ja! Parece ahí el matón de la clase. Bueno, otro que habla. Otro que habla. Y me cojo yo de qué hablo, ¿sabes? ¿O compruebo yo de qué estas huellas son suyas, señor? ¿Cómo lo compruebo? Está en la cárcel, ¿no? Para eso estoy yo. Para inspeccionarle. Y decirle, encaricidamente, que coja su culo y se siente en la celda que le toque. Parece un libro bastante interesante. Está un poco podrido. ¡Cállese, señor! Se lo admito, ¿de acuerdo? No tiene nada escondido por aquí, ¿no? A ver el dosodorante. No sé qué me huele, que aquí tienes escondido algo. ¿A que sí? ¡Te pillé! ¡Cállese, señor! Si me está haciendo una pelota, cállese. Defensivo y charlatán. Tendrían que poner ahí las características del preso. ¡Cállese! ¡Cállese y tome! ¡Vete! ¡Vete! Había un sargento aquí y ya no está. Ha desaparecido. ¿Qué me sale aquí un interrogante? ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué me sale un interrogante ahí? Vamos a ver qué acontece. Si no se está grabando bien, veré qué hacer para grabar. Para que se... Para poder subir este vídeo, ¿vale? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué se cuentan los presos. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo he conseguido algo? ¿Perdona? Después de... ¡Uh! Un policía trafiqueando. Mira por dónde anda. Nicolás. Vamos a ver. Espera un momento. ¡Tate quieto! ¡Tate quieto! Carácter neutral. Odia a Mikael no sé qué. Vamos a buscar ese tal Mikael. No queremos accidentes el primer día, ¿eh? Aunque ya lo estuve el otro día, pero... Pero no lo visteis porque no lo grabé. Vamos a ver qué hacen en el taller. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien. Sí me gusta. Ahí trabajando. A ver qué hace. Vamos a preguntarle. ¿Qué está haciendo? No tengo nada que decir. Bueno, pues no diga nada. A ver usted. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Algún problema? Inofensivo pone, ¿sabes? Casi a mente, señor. Señor Tom Lee. Mira, aparece el protagonista de The Walking Dead. Lee. Me da miedo. No puedo inspeccionar el territorio. ¿Qué haces tan ponja aquí? Hay una esponja. Va a limpiarse el culo, supongo. Yo qué sé. Hola, señor. ¿Qué tal está usted? Inofensivo. ¿Hasta dónde? ¿Los lunes siempre? Según cómo lo mire, señor. Según su punto de vista. Los lunes pueden ser bonitos. Este parece majo. El tal Brian. Igualmente, compañero. Madre mía. Hay algunos que dan un poco de miedo, ¿eh? Bueno, yo voy de aquí. Sí. Entonces dime. ¿Quién está? ¡Uh! ¿Usted es agente de policía y me pregunta eso cuando está usted trabajando en la cárcel deteniendo a personas que han hecho eso? Perfecto. Me sorprende que haya gente que contrate a ese tipo de personas. Así va España. Así va el país. Hola. Espiero que se esté grabando bien. Llevo 25 minutos. Quizás grabe un poco más. Esta es la sala que yo decía. Porque no tengo ni idea de lo que es esto. Acabo de desmontar una escopeta. No existió este momento. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y qué pasa con Tab? Espero que no esté haciendo nada raro. Se viene fiesta, ¿eh? Atención. Bueno. Verde. Se viene. No me acuerdo cómo se abría el inventario. Había una manera. Pero no me acuerdo cuál es. Tú. Baja la guardia. Ten cuidado conmigo. Quieto. Tédate quieto. Muy bien. Así me gusta. Respeto. ¿Cómo se hacía para ver el inventario? No me acuerdo. Oh. Era la Q. Vale. Vale. Era la Q. Era la Q. Tengo que estar vigilando a ese. Vale. Vamos a vigilarlo. A ver qué le ocurre. A ver qué le acontece. Vale. Creo que los que tienen interrogante. Son los más chungos. Los delincuentes. Vamos a comprobar que estos señores también. ¿Qué? ¿Te gustan los videojuegos? Creo que no es el tipo de videojuego que digo yo. Mejor me voy. Cerramos puertas. No queremos que se cuele los... Por favor. Abre puertas. Entra. Y cierra. Tenemos una reunión de policías. ¿Sabe usted dónde está la sala? Me he perdido. Usa el mapa. También es verdad. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo está? ¿Todo listo para qué? Ok. Cállense que estoy hablando con mis ositos. ¿Vale? Esto es lo que hemos ganado. Supuestamente. El respeto de los guardias. El respeto de los presos. Me he ganado respeto. Que ni... Que ni al... Perfecto. Y habilidades compradas. Esto significa que... Puedes... Ir avanzando. Teniendo habilidades. Calle ese señor. Para mejorar tu personaje. Espero que te haya gustado. Si es así. Le das un like. Suscríbete. Para más contenido. Como estoy dejando en los comentarios. ¿Qué te ha parecido? El vídeo. Episodio número 1. De... El Prison Simulator. Y... Nada. Pues nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao. No sé por qué hago así. Si no tengo lo ves. En delante. Y ahora tengo que... Salir del juego. Sí. Cortar vídeo. ¡Woo!